Luego de una intensa batalla contra el COVID-19 que le costó estar internado en el Hospital San Angelín desde el pasado 4 de julio, el actor Raimundo Capetillo falleció este domingo por complicaciones con el virus. Así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Intérpretes Andy por medio de una publicación de Twitter en donde lamentan el fallecimiento del histrión. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de Andy México comunican el sensible fallecimiento del intérprete Raimundo Capetillo. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos se lee en el mensaje que se publicó en la red social de la Andy.